Toman de pronto mis versos un nuevo y perfecto sonido Se me revelan los sueños y vuelan contigo Entre mis labios tan solo hay lugar para ti Tiemblo cuando pienso en ti, tiemblo Siento tu imagen tocando mi cuerpo y despierto Niña luna, niña luz, niña luna Cristalina, niña luz, niña luna Nada brilla como tú Niña luna, niña luna Has convertido mis horas en tedios y no estás conmigo Yo solo tengo un deseo, perderme contigo Entre mis labios tan solo hay lugar para ti Tiemblo cuando pienso en ti, tiemblo Siento tu imagen tocando mi cuerpo y despierto Niña luna, niña luz, niña luna Cristalina, niña luz, niña luna Nada brilla como tú Niña luna, niña luna, niña luna Tiemblo cuando pienso en ti, tiemblo Tiemblo cuando pienso en ti, tiemblo Niña luna, niña luna, niña luna Niña luna, niña luz, niña luna Niña luna, niña luna, niña luz, niña luna Nada brilla como tú Niña luna, niña luna, niña luz, niña luna Cristalina niña luz Niña luna Nada brilla como tú Niña luna Niña luna Niña luna Niña luna